El Chasis Tocamos y va para atrás Así que Que vamos a ver Que es lo que hacemos Prueba terminado O seguís cambiando Algunos elementos Y probando aquí en el Recife No, ahí cambiamos espiral Un poco más blando A ver que Que es lo que Lo que hace el auto Confirmada tu presencia El próximo fin de semana Aquí en nuestra ciudad Sí Sí, sí, sí Vamos a estar Vamos a estar acá en el Recife Bueno Que se mejore El funcionamiento del auto Y muchas gracias por la atención No, por favor Gracias a ustedes Por seguirnos a todos lados